bienvenidos una vez más al canal ahora en este vídeo vamos a ver cómo instalar lo que es el tile vamos a estar haciendo lo que es un baño vamos a comenzar lo que es con la instalación del tile vamos a comenzar a hacer lo que es este baño primero que nada lo que vamos a hacer es encontrar el centro lo que es de este punto a este vamos a medir y encontrar este punto de este centro de acá luego vamos a medir de este extremo de final a este otro punto para encontrar lo que es el centro de esta área como podemos observar ya encontré lo que es el centro de ese perímetro y he puesto lo que es la escuadra y el nivel para hacer lo que es la línea así está puesto lo que es la escuadra y he realizado lo que es esta línea así y así puse lo que el escuadra y el nivel de dos pies para hacer la otra marca de ahí ya tengo lo que he marcado el centro de esta área y voy a comenzar a poner los tiles en el centro el paso siguiente que tenemos aquí aquí es la marca donde para donde tiene que ir apuntando la flecha de todos los tiles he agarrado este tile y como pueden observar ustedes saque lo que es el centro de este tile entonces ahora este tile lo voy a colocar alineado con el centro de esta área que tenemos vamos a hacer que concuerden las líneas para alinearlo porque ya sabemos que estas líneas están a escuadra esto de aquí ya lo tenemos a escuadra entonces este tile que tenemos aquí lo vamos a alinear con esas mismas líneas y acá vamos a comenzar a poner tile para este extremo para todos los lados para que todos los cortes nos queden a la misma medida tanto de este extremo como este extremo de aquí y de los lados también entonces vamos a ir poniendo tiles nada más como un rompecabezas lo vamos a ir armando para que veamos como nos va a quedar el área antes de ponerle el cemento o la pegamento así tenemos ya montado lo que son los tiles ya los armamos como que son rompecabezas como podemos observar tenemos este espacio de aquí es el mismo que el espacio de acá de este extremo con este otro extremo de aquí vamos a hacer la preparación del tinsel voy a utilizar yo este color el gris hay blancos también voy a vertir lo que es la mitad de esa bolsa en este bote y le vamos a poner agua a modo de no dejarlo muy aguado hasta que tenga esta consistencia lo vamos a mezclar así aquí está listo para comenzar a poner los tiles como podemos observar ya tiré acá lo que es el cemento ahora voy a utilizar lo que es esta llana de 5 octavos y de varias medidas esta parte de aquí es lo que les da la medida esta es de 5 octavos hay otras que son más pequeñas de media hay otras de un cuarto como esta otra que tengo acá pueden ver esas son las diferencias yo voy a utilizar esta de 5 octavos para comenzar a esparcir lo que es el cemento y otra recomendación no es de llevar la llana así de esta manera tenemos que ponerla así para que nos dé la altura correcta así pueden ver así tenemos que irlo dejando yo hice unas marquitas por aquí donde terminan cada tile entonces ahí va a ir cada esquina recordemos que ya tenemos todo con escuadra que me ayudó con la llana la pongo así en la línea aquí y trato de llevarla al otro extremo para que como podemos ver esto quede en el centro ahí entonces ya tengo pegado este y voy a continuar poniendo el resto para acá y de acá para acá no puedo ir grabando porque no tengo un trípode pero ya tienen ustedes la idea como va nada más tenemos que irlo armando así como lo hicimos al principio le ponemos así cemento abajo también al tile para que se pegue mejor pero le vamos a poner y se lo vamos a quitar ustedes observarán como queda nada más así lo tenemos que ir dejando de esa manera y de ahí lo ponemos aquí en el área donde va a ir para que se pegue mejor ya tenemos acá la máquina preparada solamente vamos a asegurarnos de tener mucho cuidado cuando comencemos a trabajar vamos a quitarle el seguro para que pueda deslizar fácilmente acá donde va a ir lo que es cada tile tenemos que estar bien seguros de que esto esté bien bien fijo esta parte de aquí se puede aflojar para que esta hoja de aquí se pueda mover puede levantar o bajar aquí controlamos esta parte tenemos que asegurarnos de que esté bien fuerte de aquí que esté bien presionada tiene también otra acá en este extremo esta es para controlar si queremos hacer un corte de 45 aquí la aflojamos y la movemos así para que pueda deslizar pero como podemos observar ahí choca entonces la aflojamos acá para poder levantarla y ahí la vamos socando hasta donde nosotros querramos dejarla bueno lo voy a poner en un corte recto lo voy a dejar que quede cortando recto lo voy a poner ahí voy a asegurarme de que esto esté bien presionado para que no tenga ningún movimiento aquí no se mueve y aquí también y ahora vamos ya estamos listos para ponerle agua a lo que es la máquina en esta parte de aquí ya introducimos el agua tiene que tener un nivel bastante elevado para que la pompa pueda jalar agua ahora ya estamos listos ahora vamos ahora vamos a encender la máquina aquí se enciende esta parte de aquí cuando vemos que ya comienza a salir agua por aquí estamos listos aquí tenemos que poner los tiles que queden bien firmes que no se mueva para nada y con mucho cuidado vamos a comenzar a cortar lo que es el tile que no se mueve Como podemos ver yo hice un corte así en un papel para hacer lo que es este corte de aquí no importa que me haya pasado bastante lo que me importa es más que todo esta parte de aquí entonces venimos lo acomodamos aquí en el tile como vemos este corte de aquí lo va a dar el mismo tile entonces lo ponemos aquí y hacemos ya lo que es nuestra marca a cortar aquí y como podemos observar aquí ya pegamos todos los tiles y así como los medimos así quedó como pueden ver aquí están pegados todos como podemos ver ahí ya está listo para ponerle el ground vamos a necesitar lo que es el ground este es el color que voy a poner ustedes pueden observar aquí el color que viene hay de varios colores ahora vamos a utilizar este color este es el material vamos a necesitar un baldecito así pequeño nuestra esponja con agua y vamos a necesitar esta herramienta que es para aplicar lo que es el lo que es el grado a poner un poquito de grado acá vamos a necesitar un baldecito así y vamos a necesitar esta herramienta que es el grado que es el grado que se quita vamos a necesitar esta herramienta que es el grado que yo no voy a dejarla tan aguada Vean como quedó la consistencia de la masa Así que ya tiene que quedar para que entre en las ranuras Van a observar que sencillo es poner el grado Lo ponemos Tenemos unos tres Uno más lo voy a poner Voy a poner uno más De ahí Entonces con esta herramienta Comenzamos a esparcirlo Lo ponemos Vamos a retirarlo más que podamos todo el exceso Ahora 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 para no manchar lo que es Para que no quede manchado el piso Vamos a ir limpiando con esponja Que la esponja vaya bastante seca Que no vaya muy mojada Vamos a hacer el círculo Vamos a hacer el círculo Tenemos que ir limpiando así el círculo Tenemos que ir limpiando así el círculo Tenemos que ir limpiando así el círculo Vamos a ircticamente todo understanding Vamos a hacer como pueden observar así nos va quedando lo que es el trabajo aquí ya está terminado esta parte del baño ahora solamente me falta poner el resto del grado y finalizar esta parte